2.097 agentes policiales estarán desplegados en diferentes puntos de la capital para brindar seguridad durante las próximas fiestas agostinas. La delegación de San Salvador hace la mayor inversión, pero estamos contando con un importante apoyo también de delegaciones cercanas, así como de diferentes dependencias especializadas de la Policía Nacional Civil. La división de tránsito con 470 elementos para disminuir los congestionamientos alrededor del desarrollo de estas actividades. Las zonas de atención prioritaria serán... Por ejemplo, el campo de la feria con los juegos mecánicos en los alrededores del Parque Cucatrán, así como la feria de consuma en el CIFCO para los desfiles que se llevarán a cabo desde el día primero de agosto y las distintas procesiones que finalizan el día 6 de agosto. También tenemos personal de la UMA, personal de los equipos tácticos, personal de protección de personalidades. A la tarea de brindar seguridad y que la población disfrute, se sumarán también elementos militares. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.